era dímelo estos papás de videíto que vi por ahí yo estaba muerto esto y los otros estoy preso y te estoy preso todavía me sacan para trabajar ya vimos para la comunidad de nuevo entiendo lambe bicho nunca te vi estaba loco que subiera para acá cabrón tuviste suerte que me sacaron de máxima cabrón nunca te vi en la máxima viste ni en la mínima tampoco me bajaron para la mínima y tampoco te vi ninguna de esas cárceles te vi lambe bicho se tenían parece que trancau hueputa yo loco el diablo cabrón a la verdad papi oyendo aquí la bestia era el cabezón con voz y vende pa jodilla tu letras vale en una cajetilla meterte conmigo a ponerte cintas amarillas soy el loco el de la cuarenta y la peinilla cabrón tú no cargando una cuchilla que que fue está puerto loco cabrón si tú me ves bajar el mongo está pa aparecer la computa y me hiciste el rap a coco tú has corrido todos los combos de hallar los chistes mongo los tapitos cuando saco el peinilla pepa le pongo yo otra hueputa que te quede claro que estoy en la calle ya mismo y te el verdadero terror de todos ustedes cabrones los menores en la puta casa opa encima de nuevo deja que salga cabrón tanta mierda y tanta lloraera y tanta roncaera que si coscuyuela que si llamando que si coscuyuela esto que si coscuyuela lo otro cabrón tú eres más chota que coscuyo también los dos son chotas los dos se pasaron llamando cabrón para que me encerraran cabrón por los videos que le estaba haciendo a ustedes cabrones eso no lo dice verdad interpretate con el lambe bicho ese estar llamando que me denunciaron verdad eso no lo hablan verdad mandate a otro que me denunciara ante el lambe bicho no te preocupes papi que lo tuyo viene oíste va a que yo salga para la calle esta vez de puta va a que yo salga